Como comisión directiva, nosotros ya al asumir el año pasado habíamos mantenido una reunión con el director del hospital y nos había comentado que uno de los problemas que tenían era conseguir el espacio físico, conseguir un terreno para la instalación de la posta sanitaria. Bueno, esto es un reclamo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Primeramente no teníamos la densidad de población que ameritara colocar una posta ahí, estoy hablando en el año 90, por ahí. Después, como todos saben, ese barrio, el crecimiento demográfico fue en estos últimos años, la verdad que fue muy rápido y tenemos la cantidad suficiente ahora de gente que amerita que se instale ahí una posta sanitaria. Más con el tema de que los barrios, tanto el Federal como el Franalan o los barrios de Ranqueles, ya han colapsado las postas que se han instalado ahí. Toda la población que es de Carlos Verde va o a la posta de Franalan o a la posta de Energía y Progreso. Por ahora son solo reuniones informales en la que se ha avanzado en que la parte donde está sentada la asociación vecinal, esos terrenos serían óptimos para la instalación de la posta. Estamos sobre asfalto nosotros, tenemos todos los servicios y bueno, ahora faltaría definir o ponernos de acuerdo en si se va a hacer al lado, cómo sería si nosotros tendríamos que donar los terrenos. Hay una cuestión técnica ahí, ¿no? Legal que habría que solucionar. Claro, eso es un terreno de la asociación vecinal, la infraestructura, el galpón también es de la asociación vecinal. Nosotros, si bien somos la comisión directiva, tampoco podemos definir sobre el destino que se le va a dar a eso que es propiedad de la asociación, es de todo el barrio. ¿Demandan también la atención por 24 horas en alguna de las postas al menos? Como sabemos, las clínicas no brindan el servicio de guardia, que ya... El hospital, bueno, cada vez que uno va al hospital, nosotros desde allá, desde el barrio hasta el hospital, mínimo un remite cobra 70 pesos, 80. También es todo un tema. Y poder instalar una guardia permanente en alguna de las postas ahí cercanas, el problema que surge ahora, según el director del hospital, es que no hay personal. Algunas postas, inclusive, nos comentó que están funcionando con menos horario de lo que tendrían que ser o con la capacidad que tendrían. Estarían dispuestas a llegar hasta las 21 horas, pero no hay profesionales para cubrir esas horas.